Y para hacer los tubitos de chocolate y granola en un tazón, revolvemos la harina y el azúcar en polvo. Hacemos un hueco en el centro y ahí agregamos la vainilla, la crema dulce, la mantequilla derretida y las claras de huevo. Mezclamos bien hasta que la mezcla no tenga grumos. Tapamos con papel plástico y llevamos al refrigerador por al menos 24 horas. Sobre una bandeja colocamos el silpad y encima ponemos cucharadas de la mezcla separadas cada una. Horneamos a 425 grados Fahrenheit por 6 minutos. Cuando empiecen a dorarse por las orillas, despegamos y con ayuda de un palito las enrollamos y reservamos. Sumergimos uno de los extremos de los tubitos en el chocolate y después lo pasamos por la granola. Servimos y ahora sí, mi parte favorita, la degustación.